Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Says. Gracias. Y otras vuelan un poco más lejos. Y de la verdad eso es la verdad que turística que nos siguen tan мир damagesa y que ponen en alto a nuestro quimichis donde quiera que se presentan porque son músicos porque llevan la alegría en su corazón don José Durán nos dejó a sus hijos filarmónicos y a sus nietos también llevan alegría en nuestro municipio en nuestro pueblito, en nuestro Nayarit en nuestro México y más allá de las fronteras y todo eso de que se ha reconocido y conocido nuestro pueblo donde ellos se presentan es un gran orgullo que ellos nos brindan no solamente a su papá a su hermosa familia sino a todos los quimicheños hoy se va a don José a descansar ya de sus padeceres ya no sentirá dolores, malestares en ese cuerpo que es tan frágil un cuerpo que pertenece a la tierra pero que su espíritu pertenece a Dios hoy lo dejaremos aquí en este lugar santo pero nos llevaremos su recuerdo a donde quiera que vayamos y hay que darle las gracias a don José y a su linda esposa aquí presente por esos frutos que enorgullecen a quimichis donde quiera que están gracias a don José por esas semillas y esos frutos que dejó para quimichis para orgullo de los quimicheños los que aquí vivimos y los que de él estamos enamorados gracias a don José por esos frutos que hoy le honran tocando su música tocando sus instrumentos y llorando con sus ojos lágrimas de tristeza por la despedida física despedimos su cuerpo pero su cariño y su amor sus consejos sus sacrificios y cansancios los guardaremos en el pensamiento y en el corazón antes de despedir a don José les voy a pedir un minuto de aplauso para él en honor a los frutos buenos que nos deja viva José Durán Medina viva José Durán Medina viva José Durán Medina y toda su hermosa familia gracias gracias ánimo y fe en Dios no se suelten de la mano de Dios y la virgencita que los ayudaron a salir adelante en su dolor y en su tristeza no estén enojados con Dios porque se lo lleva con él denle gracias por esos años que se los prestó y sigan honrando su memoria haciendo buenos hijos poniendo en alto sus apellidos y el nombre de Kimitsis donde vieron la luz muchachos de la luz y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!